Desnúdate mi amor, olvídate de él, arde la tentación, muérdeme la piel Desnúdate mujer, y desnúdate también, que nuestros cuerpos hoy Vean el amanecer, deja que tu instinto rompa en erupción, yo sé que tú lo deseas Desnúdate mujer Desnúdate Desnúdate mujer Desnúdate mujer Desnúdate mujer Desnúdate mujer, y entrégame tu sed, bebe mis ganas infinitas, y saciaré tu santidad Amor Desnúdate mujer 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 Desnúdate mujer